Hoy vamos a hacer un homenaje al color rosa. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Cristina, por si todavía no me conocéis, por si alguno de vosotros acaba de llegar, y hoy os traigo un journal, el último Young Journal que he realizado, que es un diario de Navidad. Y es un diario de Navidad, como os he dicho en la introducción, completamente inspirado en el color rosa. Entonces, bueno, os lo voy a enseñar por si os sirve a vosotros de inspiración para vuestros proyectos, y bueno, espero que os guste mucho. Venga, os lo enseño a completo. Mirad, la portada está forrada con esta tela en color rosa, lleva esquineras metálicas en tono plateado, y como adorno lleva este rosetón que pone Christmas, y lleva una puntilla por debajo rodeando todo este rosetón. El lomo tiene el cosido de los cuadernillos a la vista, los eyelets se los he puesto en esta ocasión, en este tono rosa también, un rosa empolvado. Y como adorno en el lomo le he puesto un trocito de puntilla, y lleva estos pompones, que bueno, no sé si con la luz lo vais a ver bien, veis que lleva unas bolitas también en color rosa, y los pompones en rosa y blanco. Y luego, para terminar de adornar la portada, simplemente le he puesto aquí una llavecita, aquí como veis, una de las llavecitas que sabéis que me gustan mucho, y como cierre, una puntilla, una puntilla que es la misma puntilla que adorna el rosetón central. Ya sabéis que a mí me gustan especialmente este tipo de cierres para los journals, porque normalmente crecen mucho en tamaño, y esto es una forma muy fácil de poder luego, si necesitamos, quitar esta cinta, poner otra más larga, o si se nos mancha con el uso, pues bueno, pues podemos siempre sustituirla por una cinta que nos guste. Por eso me gusta especialmente este cierre. Así que nada, os lo voy a ir enseñando por dentro, en principio lo iré pasando un poco rapidito para que no se alargue mucho el vídeo, y si hay alguna cosa que os quiera contar, pues os la iré comentando. Mirad, la parte interior, los papeles, la parte gruesa, o sea, fundamental de los papeles decorados, son de la colección de estampería Pink Christmas, que evidentemente me venía al pelo para este proyecto. Entonces, bueno, luego hay otro tipo, está mezclado lógicamente al ser un journal, con muchísimos papeles diferentes, pero los principales decorados son de esta colección. Mirad, en la portada y en la contraportada, les he puesto un bolsillo que es de tela con cartón debajo, de una tela que iba a juego con el color este, del que va forrado el lomo, y luego le he puesto esta puntilla también ancha, que va por debajo para poder meter, pues, tags o tarjetas o lo que queramos. Ya vais a ver que hay muchísimas puntillas, muchísimos lazos, también todo en tonos con rosa, y bueno, esta vez, como veis, hay mucha, mucha puntilla y mucho lazo en los bordes de las páginas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Bueno, pues espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejadme un like. Si queréis seguir viendo vídeos del canal, no os olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os avise de los próximos vídeos que vaya subiendo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo para tomarnos otra tacita de scrap. ¡Hasta luego!